Ya no sufras más con este sistema, vas a poder agregar tus Lower Thirds, tus nombres, tus logos, todo lo que tú quieras agregar sin instalar nada en tu computadora ni en ningún plugin y totalmente gratis, no te lo pierdas. En videos anteriores tuve la oportunidad de compartir contigo algunos plugins que podías instalar en OBS para agregarle tercios inferiores o Lower Thirds, títulos, contadores, pero la verdad es que al paso del tiempo y con las actualizaciones han dejado de funcionar. Estuve buscando algunas soluciones y encontré esta que les va a encantar. Se llama Uno Overlays. Vamos a ver la página. Esta es la página, se llama como les decía Uno Overlays y aquí vas a poder encontrar diferentes tipos de overlays. Aquí tienes las categorías para Just Chatting, para noticieros, deportes, wellness, negocios, música, pero bueno, el tipo de overlays que tú puedes tener aquí están bien interesantes porque pueden ser totalmente parametrizables. Puedes cambiar colores, puedes cambiar colores, por ejemplo, este que estás viendo aquí dice en vivo, tiene el nombre ahí, puedes poner el nombre de la iglesia si quieres, puedes poner un título aquí abajo, puedes poner algunos bullets points del lado izquierdo. Y lo mejor de todo es que cada uno de estos overlays son totalmente gratis. Por ejemplo, de los más populares podemos ver aquí un contador, el contador, una cuenta regresiva. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo se utiliza, ¿sale? Lo primero que tienes que hacer es darle clic aquí en Sign Up. Yo ya estoy dado de alta, pero lo único que tienes que hacer tú si no te has dado de alta es poner tu email y crear un password. Te va a mandar un correo y ese correo tienes que verificar que si eres tú. Ya que lo verificaste vas a poder ingresar. Yo ahora voy a entrar a donde dice Login. Aquí aparecen mis datos, le doy Login y me va a abrir ya la plataforma. Veo que no tengo ningún overlay. Puedo ir al Home, encontrar alguno que me interese. Por ejemplo, aquí estamos viendo los más nuevos. Por ahora es totalmente gratis. Yo me imagino que están abriendo como el mercado para que la gente o diseñadores puedan vender sus propios overlays dentro de la plataforma. Por ahora es gratuita, así que hay que aprovechar mientras sea gratuita. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo funciona. Vamos a escoger uno de estos, este que está aquí y nos va a preguntar si lo añadimos a nuestra librería. Le damos clic y aquí ya la tenemos. Le damos dos clics. Nos va a abrir una ventana nueva. En esta ventana es a donde nosotros lo vamos a editar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a cambiar la información que tenemos aquí. Por ejemplo, yo quisiera que a donde dice el header, puedo poner el nombre de la iglesia. Iglesia Nova. En la parte de abajo, ahí está Iglesia Nova. En la parte de abajo está el texto que voy a poner el nombre del pastor. Pedro Aviú. Ya me dice pastor nada más para salir en este video. Listo. Le damos clic aquí y ya vamos a Pedro Aviú abajo y en la parte de abajo le voy a poner pastor. Muy bien. Puedo cambiar los colores. Por ejemplo, aquí me está pidiendo cambiar o permitiendo cambiar el color del acento, que sería el blanco. Digo, el verde. Lo voy a cambiar a blanco. Ahí está. Ajá. Y los colores, el color primario que tenemos por aquí. A ver, vamos a ponerlo a, tal vez a negro. Ok. Y a este otro lo vamos a cambiar a otro color. A lo mejor podemos ponerlo negro también. Aquí podemos ponerle el ancho. Ajá. Que tenemos para el título de la iglesia. Ajá. Y la escala. Podemos hacerlo un poco más grande o más chico. Y bueno, le damos clic aquí en show y se va a mostrar y se va a quitar. Me gustaría poner aquí mi logo. Entonces, para poner mi logo, aquí lo tenemos. Puedes ponerle o quitarle la imagen. Y quisiera yo poner una imagen. Bueno, esa imagen la debes de tener en alguna URL o en algún lugar, en un sitio web. La puedes subir a tu página web o a algún lugar para que puedas tú hospedarla. En el caso de lo que voy a hacer ahora es ir a tecnolizia.com. Voy a darle botón derecho aquí en mi logo. Y le voy a poner copiar dirección de la imagen. Y voy a regresar al sitio. Y voy a copiar aquí. La dirección de la imagen. Y ahí me va a poner el logo de Tecno Iglesia. Ok. Aquí puedo cambiar los colores del gradiente. Ajá. Por ejemplo, ahí. Esta es una plantilla. Tú puedes utilizar las que tú quieras, ¿verdad? Obviamente puedes hacer varias de diferentes colores. Hay diferentes cuestiones ahí. Bueno, ya la tenemos ahí. Ahí está animada. Sí, vamos a abrir OBS ahora. Ahí estamos en OBS. Y aquí en OBS lo que vamos a hacer. Le voy a dar aquí en más. Ajá. Y aquí en más vamos a ir a donde dice navegador. Ok. Aquí ya lo tenemos. Le doy clic aquí. Y aquí me va a pedir poner el nombre. Le voy a poner pleca. Pleca Pedro. Ajá. Y le doy clic en aceptar. Ok. Ahora me está pidiendo que yo ponga la URL que va a aparecer ahí. Que es precisamente la que vamos a jalar de uno overnace para que pueda aparecer de este lado. Nos vamos a uno overnace para copiarla. Y vamos aquí arriba. En la parte de arriba. Parte superior derecha. Y aquí nos va a mostrar varios iconos. Este es el copy output URL. Y el copy control. Y también el copy 1 token. Les voy a explicar que es para cada una. El copy output es precisamente la que nos va a dar la salida para que la podamos meter. En este caso en OBS. Y podamos mostrarla. El copy control es para podérselo mandar a alguien más. Y pueda controlar cuando se encienda o se apague. Puede ser cualquier persona que esté cerca de ti con conexión a internet y un navegador. O también puede ser una persona que esté en cualquier otro lugar. Y te esté apoyando en la transmisión vía internet para poner y quitar las plecas. Ok. Entonces vamos a copiar la primera. Esta que dice copy output URL. Ya está copiada. Vamos a ir ahora a OBS. Y aquí en OBS lo que vamos a hacer es copiar la URL. Seleccionamos aquí. Y pegamos. Nos va a pedir el ancho y el alto. Yo te recomiendo que lo pongas si estás transmitiendo en Full HD a 1920x1080. Para que te dé la mejor calidad de la imagen. De las aceptar. Y ya lo tenemos. Lo interesante es que tú puedes hacerlo grande. Como tú quieras. Ajá. Lo puedes colocar donde tú quieras. Y voy a compartir ahora las dos pantallas para que vean el control que tú puedes tener directamente con este software. Por ejemplo, aquí voy a compartirles las dos pantallas. De mi lado izquierdo tengo el 1 overlay. Y de la lado derecho tengo el OBS. Voy a apagarlo. Se va. Voy a encenderlo. Ahí está. Está increíble, ¿no? ¿Qué les parece? Y bueno, puedes cambiarlo. Puedes agregarlo. Puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner varios. Vamos ahora a poner un contador. ¿Les parece? Vamos a poner una cuenta regresiva para ver cómo funciona. Y lo que vamos a hacer es regresarnos aquí. Ya vieron que aquí tenemos este overlay. Y este se va a quedar para siempre, entre comillas. Se va a quedar ahí. Pero vamos a buscar uno nuevo. Y podríamos buscar. Y aquí tenemos algunas cuentas regresivas. Estas están padres. A lo mejor esta de aquí en medio. Esta me gusta. Ajá. La vamos a agregar a los overlays. Ajá. Y vamos a entrar a modificarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerlo en español. Vamos a poner estaremos en vivo en dos puntos. Ok. Ahí está. Ahora vamos a seleccionar de este lado. Vamos a movernos aquí para mostrarles que tú puedes agregar los minutos que tú quieras o las horas que tú quieras para la cuenta regresiva. ¿No? En este caso voy a poner un minuto. Vamos a poner un minuto. Y el mensaje del final. Comenzamos. Ahí está. Entonces cuando llegue a cero va a poner comenzamos. Ok. Y en el momento que yo le dé al overlay on va a empezar a trabajar en el momento que yo le dé play. Ajá. Entonces le da play y empieza a avanzar. Cuenta regresiva. Ahora, importante. Si yo me voy ahora a OBS no voy a ver esta cuenta regresiva. ¿Por qué no la voy a ver? Porque está seleccionada la otra. Ok. Entonces tienes que crear uno y eso la verdad es que es una ventaja. Uno nuevo para cada uno de tus overlays. Ok. Entonces vamos ahora a copiar. Y bueno, más bien en OBS a crear esta nueva fuente para que pueda entrar de esa manera. Ok. Entonces vamos a la fuente. Le vamos a dar clic aquí. Le vamos a dar clic ahora en añadir otra vez navegador. Y le ponemos cuenta regresiva. Ajá. Y le damos aceptar. Aquí nos está pidiendo otra vez la URL. Nos vamos directamente a uno overlays. Y aquí en un overlays. Vamos a copiar la URL que nos muestra aquí. Copy output URL. La copiamos. Regresamos a OBS. Y pegamos la URL. Ponemos 1920x1080. Y le damos aceptar. Ok. Y ahí la tenemos. Ajá. Aquí están las dos pantallas. Y vamos a apagarla y encenderla. Ok. Y podemos ponerle los minutos que queramos. Y darle play. Play. Ahí está. Es muy sencillo poderlo utilizar. Es una infinidad de opciones que puedes tú obtener para poder generar tus cuentas regresivas, tus títulos. Todo desde una misma plataforma. Ok. Por ejemplo. Vamos a ver qué otras opciones tenemos por aquí. Esta primera que habíamos visto se me hace muy interesante. Está muy completa. Y vamos a hacer la prueba para ver qué tal, qué tal funciona. Está bastante, bastante completa. Aquí te está mostrando varias de las pantallas que tenemos aquí. Si los ven. Tienes todas las pantallas para poder editar. Podemos poner aquí en vivo. Aquí ponemos la iglesia. Iglesia Nova. Ajá. Aquí podemos poner la hora local. Ajá. Aquí está el tiempo del formato del tiempo o la fecha. Ahí está la fecha. Y la posición. Si lo quiero a la derecha o a la izquierda. Ok. Aquí tengo el título. Ya está todo listo ahí. Me gustaría poner mi nombre aquí abajo. Y me gustaría poner. Título. Perfecto. ¿Qué más podemos agregar? Cambiamos los colores. Es un rojo. Magenta. En la parte de abajo. El ticker. Vamos a ponerle noticias. Y acá abajo podemos poner lo que querramos. Y ya nada más serían tres. Lo quitamos. Lo cambiamos de color. Y aquí podemos seleccionar cuáles puntos vamos a estar mencionando. Para mostrar las dos pantallas. Y del lado izquierdo tenemos el uno. Overlays del lado derecho. OBS. Y voy a ir poniendo aquí. Todos los overlays que acabo de hacer. Ok. Los puedo ir cambiando por cada uno. O aquí también en esa misma pantalla. Van apareciendo ahí. Y pues se ve bastante interesante. ¿No amigos? ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Pues entra al link que está aquí en la descripción. O aquí abajo en la pantalla. Para que puedas darte de alta. Registrarte en overlays 1. Y lo empieces a utilizar. Yo te quiero recordar que tan importante es mostrar. Quien está predicando en la pantalla. O cantando. De esa misma manera también es importante. Que las personas que busquen nuestra iglesia. Puedan encontrarla. Así que te recomiendo que te des una vuelta. A tessi.io. Que es el servicio que puede ayudarte. A crear la página web. Aplicaciones móviles en iOS y Android. Y además estación de radio para tu iglesia. En la cual tessi va a hacer toda tu página. Y todas tus apps diseñadas. Incluidas en el precio. Tú no vas a tener que hacer nada. Solamente recibirlas. Y te enseñaremos a poderlas modificar. De la manera que tú lo necesites. Así que entra ahora a tessi.io. Puedas saber cómo utilizarla. Pues ese fue el video del día de hoy. Déjame tus comentarios. Cómo te fue. Y mándame videos. También ponnos ahí. URLs de tus videos. Utilizando uno overlays. Les recuerdo. Si no se han inscrito todavía. Vayan y denle clic. A donde dice suscribirse. Y también activen la campanita. Y en todas las notificaciones. Para que se enteren cuando tengamos videos. Como este listos para ser publicados. Soy Pedro Abiu. Estoy para servirles. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.